Música Es una gran satisfacción para la Junta de Castilla y León que de nuevo la gestión de la ley de dependencia haya obtenido un sobresaliente, una nota que se repite a lo largo de las últimas ocho ocasiones y que además es una nota que nos otorga la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Satisfacción, pero desde luego también retos para esta legislatura en materia de gestión de dependencia. Una nota que viene a ser alta como siempre y además somos la única comunidad que obtiene esta nota y a lo largo de ocho ocasiones consecutivas que además viene refrendada lógicamente por la gestión que ha hecho la Junta de Castilla y León pero también en colaboración con las entidades locales y con el resto de administraciones. Se debe fundamentalmente porque en Castilla y León prácticamente no hay lista de espera y yo creo que eso es un dato importante. Prácticamente el 99% de las personas tienen acceso a la prestación y eso es un dato que también nos hace lógicamente obtener este sobresaliente. Pero también porque el porcentaje que recibe prestaciones es un porcentaje muy alto en función del conjunto de la población con respecto también al resto de España. Pero también desde luego porque Castilla y León siempre ha querido priorizar que las personas dependientes sean atendidas a través de los servicios profesionales. Y eso también nos hace lógicamente liderar este sobresaliente de nuevo. Pero también porque hemos obtenido y hemos mantenido prácticamente atención plena en el grado 2 y en el grado 3 la dependencia severa y la gran dependencia. Y a pesar de que Castilla y León tiene prácticamente a todas las personas en ese grado 2 y 3 prácticamente atendidas hemos seguido en este último año ampliando lógicamente la atención a personas con esas dependencias. Y por eso también yo creo que el éxito de la gestión de la ley de dependencia en Castilla y León es gracias a varios aspectos. En primer lugar a la política que siempre ha seguido el presidente Juan Vicente Herrera. Es una gran apuesta por lo social por las personas más vulnerables y en este caso por una gestión eficiente de la ley de dependencia. Pero también porque ha sido una ley y es una ley que es participada con la sociedad. Es participada a través del diálogo social es participada también a través de las entidades del tercer sector y es una también ley participada con el resto de administraciones de la comunidad. Pero también yo quiero destacar que en Castilla y León tenemos unos magníficos profesionales que trabajan con eficiencia y mucha eficacia y porque han creído siempre que en la aplicación de la ley Castilla y León podía dar mucho y dar buena nota como la que ha obtenido. Y en este punto y en este sobresaliente que hemos obtenido que sin ninguna duda ha sido difícil llegar aquí de nuevo y volver a mantener este sobresaliente pues tenemos que seguir manteniendo y mejorando lógicamente el sistema de servicios sociales de atención a la dependencia. Y tenemos grandes retos, claro, para esta legislatura. El primero de ellos es fundamentalmente pues que queremos ir incorporando progresivamente pero también con la mayor celeridad a los más de 20.000 personas dependientes del grado 1. Eso es un objetivo que tenemos pero que ya hemos dado en los primeros pasos desde este 1 de julio y que son que 7.500 expedientes de atención a la dependencia en este caso del grado 1 ya están siendo comunicados en estos mismos momentos. Eso es un dato muy relevante y queremos ser también una comunidad que lo haga de una manera progresiva pero también, como digo yo, pues rápido, ¿no? El dar resolución a los más de 20.000 dependientes del grado 1 que entraron en vigor desde el día 1 de julio. También otro objetivo que queremos para esta legislatura es reducir también los plazos el plazo estimado en la legislación estatal de seis meses para dejarlo en tres meses que es el plazo pues que se tarda en resolver los diferentes expedientes. Queremos que esos expedientes se resuelvan con la mayor celeridad también de una manera progresiva y pasar de los seis meses que establece la legislación estatal a un tiempo reducido de tres meses. Y también, pues lógicamente queremos y lo vamos a hacer en esta legislatura pues es reforzar la figura del asistente personal que yo creo que también es importante en esta materia en la materia que estamos analizando y que yo creo que es un objetivo que debemos seguir. Por lo tanto una gran noticia que la asociación de directores y gerentes hayan otorgado una nota elevada un sobresaliente a Castilla y León que es gracias lógicamente siempre a la prioridad de nuestro presidente Juan Vicente Herrera gracias a la participación del diálogo social y de también de las corporaciones locales y también de las entidades del tercer sector que también desde luego gracias a los magníficos profesionales y que tenemos importantes retos para la próxima legislatura para seguir manteniendo este liderazgo que Castilla y León han mantenido durante los últimos ocho dictámenes que han elaborado la asociación de directores y gerentes en servicios sociales